Cuando acabamos de alcanzar en esta semana el registro oficial de un millón de contagios, los estudios de cero prevalencia que han hecho las instituciones públicas con expertos científicos a la cabeza indican que el número real de personas que han estado infectadas en nuestro país por COVID-19 supera ya los tres millones de compatriotas. Por eso, cuando ahora hablamos de un millón de contagios, debemos ser conscientes de que realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los tres millones de compatriotas. La situación es grave y entre todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria imprescindible unidad, protegiendo la salud pública de todos y unidos todos frente al virus. El objetivo vuelve a ser el que conocíamos en la primera ola, contener la pandemia, doblegar la segunda curva, igual que lo hicimos, como he dicho antes, hace medio año con la primera ola. La situación no es comparable a la del 14 de marzo. Cuando nos vimos, recordémoslo todos, cuando nos vimos obligados a decretar un confinamiento domiciliario general. Y lo que queremos es evitar justamente llegar a ese punto por las consecuencias que tiene esa medida sobre nuestra vida social y también el impacto económico. Para frenar los contagios hay que limitar al máximo todo lo posible las situaciones en que esos contagios se están produciendo y en consecuencia las medidas que deben tomarse afectan en algunos casos a la movilidad de las personas, en otros limitan el aforo de ciertos locales y en otros afecta al número de personas que participen en reuniones y también al horario en que se producen esas reuniones. Nuestro objetivo es reducir contagios porque reduciendo contagios estamos salvando las vidas de muchas personas y de ese modo también estamos salvando empleos y estamos salvando empresas y estamos consolidando la recuperación de nuestra economía. Por eso tenemos que intensificar la acción para doblegar la curva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!